Fueron acribilladas a sangre fría, marcaron las crónicas policiales, tras perder la vida dos trabajadoras sexuales, cuatro sujetos, acabaron con ellas por el bendito cobro de cupos. El pasado 19 de febrero, el país entero se enteraba de la mafia que existe en pleno centro de Lima. Diversas señoritas, trabajadoras sexuales o meretrices, como usted las llame, eran amenazadas de muerte por no pagar 300 soles y las dejen trabajar en paz en la cuadra 7 del Girón Cepita. Hoy, poco más de dos meses y medio después, la división de homicidios ha logrado la captura de uno de los integrantes de la banda criminal, los Pseudos Gallegos, Caracas, Venezuela. Este es el rostro de Miguel Alexander Vivas Nieles, tiene 27 años de edad y se hace llamar en el bajo mundo de Lampa, como dedo flojo. Lo que se sabe hasta el momento de este sujeto, es que el pasado año 2019, fue detenido por la Policía Nacional, por el delito contra el patrimonio, robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego. Burgó condena por nueve meses en el penal del Urigancho, pero finalmente fue liberado. Hoy ha caído nuevamente, ya no estará en las calles, pero será pieza útil para la división de homicidios, para que logren dar con el paradero de sus demás cómplices.